Hola, ¿cómo estás Andrea? Te saludo con muchísimo gusto y bueno, pues vamos a empezar con el reporte del tiempo, vamos a revisarlos juntos y es que tenemos que en el noroeste de la República Mexicana tenemos un frente frío por ahí que viene dejando muchas bajas temperaturas y por supuesto está previniendo unas heladas y también vamos a tener en el sureste de la República Mexicana un tiempo bastante frío porque las corrientes a chorros y los vientos están muy muy fuertes. Así que vamos a ver cómo nos va a ir este día, empecemos con las precipitaciones y bueno, pues los estados que van a tener mayor precipitaciones que era lo que te estaba comentando que en el sureste de la República Mexicana que es Veracruz, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Oaxaca y Chiapas. Así que estos estados hay que mantenernos por supuesto muy muy atentos a todas las indicaciones de protección civil y lo que te estaba diciendo también es que los vientos están entrando por el Istmo de Tehuantepec y también por el Golfo de Tehuantepec, Oaxaca y Chiapas van a ser los estados que van a tener mayor afectación, superiores a los 50 kilómetros por hora. Y donde nos tenemos que preocupar por supuesto son en las bajas temperaturas que más de 19 estados van a estar arrancando con probabilidad de tener menos cero en grados Celsius que lo son los estados como Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, también Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, el Estado de México, Puebla y Tlaxcala. Esos son los que van a estar pues realmente afectados así que hay que cuidar a la población más sensible porque son los niños y los adultos los que deben de estar muy bien protegidos. Y ahora vamos con el noreste de la República Mexicana, tenemos a Durango con una máxima de 23 grados y una mínima de 5 grados centígrados, Mazatran con una máxima de 28 y una mínima de 21. Los Cabos se va hasta 27 grados la máxima y la mínima a 20 grados centígrados, así que ya lo saben todo el noreste de la República Mexicana pues va a tener un clima bastante inestable, hay que estarnos protegidos. Y por supuesto ahora vamos a ver qué es lo que hay en el noreste de la República, vamos a ver Matamoros con 28 grados como máxima, 20 grados como mínima, Ciudad Victoria 28 y como mínima 14 grados, Tampico 26 como máxima y una mínima de 20. Bueno pues vemos como esta zona comparte el mismo número de la temperatura, los termómetros están oscilando en Zacatecas una máxima de 24 grados y una mínima de 4 grados, hay que abrigarnos muy muy bien. Y bueno para el centro norte de la República Mexicana te voy a decir que Colima nos tiene sorpresas porque ahí si hay calorcito, hay un 32 como máxima y una mínima de 16 grados centígrados, Querétaro con 23 como máxima y una mínima de 7 grados. Así que hay que estar muy atentos y Guanajuato bueno pues hay que estar muy 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 abrigados porque vamos a tener una mínima de 3 grados centígrados. Así que ahora vamos a ver la siguiente zona centro sur de la República Mexicana que es Morelia con una máxima de 24 grados y que siguen las bajas temperaturas como una mínima de 4 grados. Toluca una máxima de 20 grados y una mínima de 3. Cuernavaca también una máxima de 24 grados y una mínima de 12 grados centígrados. Puebla bueno pues también a pesar de tener un día bastante soleado pues va a tener una máxima de 22 grados y una mínima de 6 grados centígrados. Chimpancingo 26 como máxima y una mínima de 10 grados centígrados. Las temperaturas están muy bajas. Ahora vamos a revisar el sureste de la República Mexicana donde Veracruz a todos mis paisanos les mando un saludo. Vamos a tener una máxima de 26 grados y una mínima de 22. Ahí se mantiene pero hay que estar bueno pues muy atentos de las lluvias. Villahermosa una máxima de 28 grados y una mínima de 22. Oaxaca bueno pues está parcialmente nublado con una máxima de 25 grados y una mínima de 9 grados centígrados. Y como dijimos bueno pues también el Caribe está con unas altas temperaturas pero también una probabilidad de lluvia. Ahora bueno en la Ciudad de México vamos a tener una máxima de 20 grados lo que les decía y una mínima de 6 grados centígrados. El sol sale a las 6.54 de la mañana y se esconde también por la tarde a las 5 de la tarde. Ahora vamos a ver lo que nos va a esperar en los siguientes tres días y el domingo vamos a tener una máxima de 22 y una mínima de 7 grados centígrados. Que es lo que pasa que el termómetro se mantiene. El lunes tenemos también 22 como máxima y una mínima de 8. Pero el termómetro empieza a subir un poquito para el martes para todos los capitalinos. Porque nos vamos a 23 grados como máxima y una mínima de 9 grados centígrados. Esto en la Ciudad de México. Pero hay gente que te quiere ir a vacacionar y se puede ir a Cancún porque vamos a tener una máxima de 28 grados y una mínima de 23 grados. El sol sale a las 7.08 y se esconde a las 18.05. Eso sí para Cancún. Y en los siguientes días bueno pues va a haber un poco de nubes. Pero el sol también se va a estar haciendo presente porque tenemos una máxima de 27, 28 y 28 para los siguientes días. Y la mínima la compartimos con 24 grados centígrados. Eso para Cancún. Ahora también vamos a tener otro destino como es Puerto Vallarta. Para el día de hoy tenemos una máxima de 30 grados y una mínima de 18. Así que hay que aprovechar porque ahí hay calorcito. Y vamos a ver los siguientes días. Vamos a tener el domingo y el lunes y martes con una máxima de 30 grados. Y bueno la mínima la tenemos en 17 pero de ahí el termómetro empieza a bajar. Nos vamos a 16 y vamos a terminar en 15 grados centígrados para el día martes. Bueno pues esta es la información del tiempo. Y bueno así que ya lo sabe al mal tiempo buena cara. Muchísimas gracias.